Dice el poeta que el hombre es inmortal desde que siembra un ideal en su heredero. Y aquí están los agradecidos, cientos de jóvenes de todo el mundo. En sus palabras, la semilla del líder, la invitación a implicarse en los retos del otro, a sentir desde la humanidad, a unirse en las izquierdas a favor de la vida y el progreso social. En estos tiempos definitorios y complejos, nos preguntamos con respeto y mucho cariño. ¿Qué habría hecho Fidel ante esto o aquello? ¿Cómo habría enfrentado el comandante este o aquel reto? ¿Qué habría escrito? ¿Qué discurso encendido habría pronunciado? ¿Qué reflexión? Son preguntas para suerte de los revolucionarios y para dolor de nuestros enemigos que tienen respuesta en las acciones concretas de los jóvenes revolucionarios de todo el mundo. Muchos amigos se responden a la convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Tres días para el foro Ideas que son banderas. Y como centro del debate, Fidel y sus gestas. La trascendencia del pensamiento sobre el deber y la solidaridad. Fue bajo el sabio y capaz liderazgo del comandante jefe Fidel Castro Ruz que el pueblo cubano brindó sus esfuerzos políticos y diplomáticos para apoyar la lucha de los pueblos, de los países en desarrollo, de tal forma y magnitud que nunca se podrá compensar. Jóvenes de los cinco continentes entienden que el mejor homenaje es convocar a nuevas acciones. Le agradezco mucho al pueblo cubano por haber ayudado a Camboya y a su pueblo en momentos difíciles. Construir estas salidas bajo los principios de la solidaridad, de la paz, de la cooperación y de la integración. Y necesitamos estar unidos. Como está en la convocatoria de este maravilloso encuentro, es necesario levantar la bandera de la unidad y la diversidad para lograr construir caminos para recuperar y atingir el desarrollo económico con justicia social, recuperar la plena soberanía de nuestros países y pueblos, derrotar el imperialismo y el neoliberalismo. El foro online es un llamado desde Cuba a las izquierdas del mundo en tiempos difíciles agravados por la pandemia. Así, la isla revolucionaria convoca desde el ejemplo, desde el homenaje a Fidel, al hombre de ideas inmortales, al líder cubano que plantó semillas por toda la humanidad. A todas las personas las épocas nos determinan, pero hay muy pocas personas que logran ser determinantes en su época. Y sin duda, a pesar de la ausencia material de Fidel Castro, seguimos teniendo en su ejemplo una luz, una guía, un faro en cada accionar, en cada avanzar político desde las distintas trincheras de la humanidad. Soy tu soldado fiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!